Música Vinos pulgradean, divin amor, es glamar de ti, corden mío Tus arcos amoren incitat, no sinto a potestad de lluvat Amor, amor, tú chis protestat, vinos, tú anot, tú chis manu Borda nostrarte, amore, in tua lucha, te felicitante Su calo, tú, hom, seren, amor ardente, cor, nostru niple Tus risos, gorda, movet, sin amore, ver, vent, o fer, vent Amor, amor, tú chis protestat, vinos, tú anot, tú chis manu Borda nostrarte, amore, in tua lucha, te felicitante Música Inamplexo tu odibens Amores deliccitas, miramos, tus amores comitan Inameter, no viscate in tona Amor, amor, tú chis protestat, vinos, tú anot, tú chis manu Borda nostrarte, amore, in tua lucha, te felicitante ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.